María Patricia Mesa Núñez, es diputada por el Distrito 16 en San Pedro Tlaquepaque. Desde los 19 años de edad comenzó su carrera como enfermera quirúrgica, hasta que se jubiló en el Instituto Mexicano del Seguro Social, lugar donde formó parte del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social 2 Jalisco, como representante sindical. Inicialmente, trabajó como coordinadora de territorio, siendo la encargada de visitar casa por casa a la gente, actividad que le permitió conocer de primera mano las carencias y necesidades de los habitantes de San Pedro Tlaquepaque. Así resultó ganadora de la candidatura de elección interna, para posteriormente obtener el triunfo como candidata a diputada local por el Distrito 16 San Pedro Tlaquepaque. La diputada Patricia forma parte de las comisiones Educación, Cultura y Deporte como presidenta interina, Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones como vocal y Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público como vocal. Su trabajo legislativo destacado presentó una iniciativa de acuerdo legislativo para conseguir recursos económicos suficientes para continuar con la construcción del Hospital de la Mujer en San Pedro Tlaquepaque. Presentó una iniciativa de ley para el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que lleve el nombre del Dr. Jesús Mario Rivas Sousa. Promovió modificaciones a la Ley Estatal de Salud sobre el uso del preservativo masculino y femenino como método de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Promovió que en Jalisco la expedición de certificaciones de las copias del acta de nacimiento, extractos de actas del registro de nacimiento, la certificación de firma, la constancia de residencia y constancia médica sean gratuitas para las personas adulto mayores y personas con alguna discapacidad. La diputada Pati solicitó al gobernador del Estado de Jalisco que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Fiscalía General del Estado apliquen el Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense. Solicitó al Honorable Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque que propone la desincorporación de 116 bienes inmuebles de los cuales 80 corresponden a áreas verdes. Solicitó al Ayuntamiento que se garantice a los habitantes de la colonia El Cerrito el derecho humano de acceso al agua. Esto, lamentablemente, es un hecho que no debe repetirse jamás. No podemos fallarle al pueblo. No tenemos derecho a fallar en nada. No tenemos derecho a fallar en nada.